Que locura, Mafia Rusa, se esta moviendo justamente la serpiente ahi Voy a por ella Mafia Rusa, bienvenidos a un nuevo vlog Donde lo comenzamos de una forma bastante, bastante extraña Con malditas 500 bolas de plastico En el anterior video lo comenzamos reventandole una puerta A cual FBI a un seco FBI no fue el dedo Por cierto, Mafia Rusa, la serpiente sigue en la piscina Y este video va a comenzar tirandole 500 bolas a otro seco What? Que locura bro Iyaki Iyaki Hola Nacar Que juego mas chulo de verdad Mafia Rusa esta parte de la casa La verdad es que se ve bastante, bastante poco Pero es la parte donde esta toda la ropa que nos lo da la limpiadora Por lo cual toda esta ropa Que esta sucia de todos los chabales Se van a ir fuera Como Nacar ahora mismo esta bastante despierto, dios mio Lo que vamos a hacer, vale ya no cabe mas Perfecto, lo que vamos a hacer ahora mismo Es entrar al cuarto de Nacar con el cubo Diciendo como que aqui esta su ropa que la acaba de limpiar La limpiadora Y en cuanto no se de cuenta, PAH! Todas las bolas encima de él Le voy a poner un poco de ropa así por encima para que salga Yo creo que asi esta perfecto Por lo cual lo que vamos a hacer ahora mismo Es entrar al cuarto de Nacar que de hecho esta camiseta es suya Es decir como que la limpiadora acaba de dejar todo esto ahí Y en cuanto menos se lo espere Todo esto encima de su cabeza Eh... Bro es tuyo esto? Si, en mi ropa, dejala ahi Me lo he dejado ahi, vete Nooooooo Jajaja Que ropa mas chula eh Que cojones haces tio, tu eres santo tio Que te pasa, vas a recoger esto tio Que cojones haces tio Nooo Lo unico que digo es que me tengo que ir a cazar una serpiente Arta tio Y nada Adios tio Me voy a cazar una serpiente Llegó la hora de meternos en la piscina mafia rusa Suscribiros todos Pam 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 para salir a la pantalla Como diego cincuenta y cinco Y para superar a Cristiano Ronaldo que es el logro colectivo De toda la mafia rusa Superar al mejor jugador del mundo O quizá es Messi comentarlo en los comentarios El caso es que no nos podemos meter en la piscina Sin la protección adecuada y sin las armas adecuadas Por lo cual he tenido una idea bastante buena Mafia rusa acabamos de venir al Decathlon Para comprarnos un neopreno Para meternos en la piscina con la serpiente Hay un montonazo de neoprenos Pero nosotros nos vamos a comprar el mejor neopreno del mundo Este rojo la verdad es que me gusta bastante Porque es que es amplio, es grande Y yo creo que la serpiente nos va a ver En las tenebrosas aguas verdes de nuestra piscina Madre del amor hermoso Literalmente no es un neopreno Literalmente es un gigante Sinceramente opino que esto es un poco demasiado grande para mi Pero es que me ha gustado mucho el color Pero bueno no pasa nada Intentaremos coger un neopreno que sea personalizado Juntaremos un pantalón y una camiseta Y yo creo que va a quedar muy pero que muy bomba Me han gustado muchos esos Pero lo que pasa es que no hay de mi talla Por lo cual yo creo que este es perfecto Y también he decidido comprar unas gafas para ver debajo del agua Porque imaginaos que viene la serpiente Y yo tendré que estar preparado Y también una comba de plástico Básicamente por si la serpiente se nos pone agresiva Para pegarle al agua y que se asuste Si listisima 276 euros Pues mafia rusa acabamos de llegar a casa Después de comprar absolutamente todo La cosa es que la serpiente ahora mismo Está justamente ahí revolcoseándose Revolcoseándose Revolcoteándose Que no es español Yo soy de Rusia Por eso soy el rey de la mafia rusa Pa 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 No sé lo que estoy haciendo Lo único que sé es que estoy muy pero que muy nervioso Para meterme ahora mismo en la piscina Donde está la jodida serpiente Ahora mismo es que la estoy viendo con los ojos La cosa es que necesitamos tres cosas para esta misión Lo primero es eso y otras cosas que tenemos en el coche Lo segundo 40.000 likes Y que todo el mundo se suscriba Para salir en la pantalla Y para superar a Cristian Ronaldo Y lo tercero es que necesitamos a un compañero bastante fuerte Se ha vuelto a dormir 3 2 1 Iyaki Despierta Porque hay una serpiente en nuestra casa Y tu literalmente estas aquí Mientras que la serpiente estará por ahí por la piscina Madando ¿Me vas a ayudar a meterme en la piscina o tienes miedo? Te ayudo a meterte en la piscina Pues ya somos dos a los que nos va a matar Iyaki Te presento El traje de neopreno Antimordeduras de serpiente Ya sabes que la serpiente a mi me mordió en el otro video Justamente en esta parte de aquí Que la verdad es que me sigue doliendo un poco Pero yo creo que esto es cosa para los rusos Aunque tu te quieras meter Yo creo que tu no vas a poder batallar con la serpiente Uy 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 Se la roto Uy 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 Lo que vosotros no sabéis mafia rusia es que literalmente este traje es de mujer Por eso tiene aquí unas cosillas que la verdad es que yo no tengo Pero bueno la serpiente no notara que soy una cosa sin Sin Bueno cosas prohibidas de youtube Tenemos al cerdito Que esta preocupado porque tenemos a la serpiente venenosa Bueno no se si es venenosa la verdad Ahora mismo en la piscina Por lo cual vamos a la piscina La cosa es que Mira 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 Es que que mal rollo bro Yo creo que esto van a ayudarnos bastante de la piscina Primero yo creo que hay que testear como esta el agua Oh oh Esta frio No es que este frio hermano Es endemónica Te vas a meter asi sin neopreno Si sin neopreno de una Pero esta loco este chaval Yo pensaba que los rusos estabamos locos Pero los españoles creo que estabais mas Pero lo que nos espera es esto Nooo Nooo Ya os digo que los rusos si que estabamos mas locos que los españoles La cosa es que la madera esta era de una mesa La cosa es que tenemos un mini barquito aqui Osea esto lo vamos a utilizar tal que asi En plan como si fuéramos nosotros buzadores Donde esta Iñeki bro Me ha abandonado Me ha abandonado Lo que viene siendo un poco bro Pero Tete me has abandonado Confirmamos que Rusia esta sola en esta guerra Ah pues no España se acaba de unir a la guerra La cosa es que tenemos como estoy explicando Esta cosa que basicamente es lo que nos va a servir como un barco Tenemos esto que nos va a servir tanto de punzon Tanto de remo Y lo que vamos a hacer ahora mismo Es meternos justamente para el centro de la piscina Con esto Porque como así Pues nos va a reventar literalmente todo el cuerpo Da igual que lleve neopreno o no le lleve neopreno La serpiente como te muerda Estas muerto Bueno muerto no Pero algo parecido Osea es una mordedura de no serpiente Te vas a meter Tete Con tu bañador de Bob Esponja Osea tu crees Tu crees que la serpiente nos va a tomar De verdad en serio con tu maldito bañador de esponjas Tío Esta muy fria eh Pero que hay Tete Tu tienes miedo a las serpientes o no? Miedo no Temor Os lo prometo que me estoy sintiendo como Frank de la Junta Literalmente Es que vas tu muy seguro Frank Yo voy muy seguro Pero la cosa es que La cosa es que yo voy a ir ahora mismo en la tabla esta Al medio de la piscina Y tu no te preocupes porque si viene la serpiente pues Como que la espanto un poco Y tu pues vas haciendo que yo no me caiga La cosa es hacerlo de pie o hacerlo sentado o como hacerlo A ver Harta como se nota que eres ruso tío No te da miedo la serpiente bro Está ahora mismo Está ahora mismo ahí Ah que se ha movido bro Si Tranquilo Si Tranquilo Vale bien 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 Estamos bien Ostias ostias Vale eh Ahora mismo estamos Estamos Vale dale 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 Precipicio 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 Que está ahí Se ha movido Se ha movido Se ha movido Se ha ido al otro punto de la piscina Vale 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 Yo creo que es hora del cambio Utilizar la gran tabla Yo creo que esto no va a flotar Por la sencilla razón que está lleno de agujeros bro Que no tete Que esto flota Ostias ostias Seguimos teniendo las mismas dos opciones Vamos a intentar como que tu me empujas Cuidado vale Veis Nos hundimos Nos hundimos Según ese Misión fallida chavales Nos hundimos Nos hundimos y casi nos caemos Vale Yo te diría de sentarte aquí y estirarte Porque como aquí ya hay una capita de altura A ver Ojo Dale tete Dale tete Pero para la serpiente no hijo de puta Hijo de puta Para la serpiente no 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 Bro que hacéis la serpiente y que hacéis sin el agua tío Están locos bro Yo es lo que les estoy diciendo bro Vamos a concentrarse lo importante Ahora mismo Ir para ella con nuestro barco Así tete Si te va la serpiente te va de frente Empuja tete Empuja Ahí está Ahí está Lo tengo Lo tengo No lo tengo No lo tengo No lo tengo está aquí Da miedo eh En el agua es mucho más rápido Es que bro cada vez que nos acercamos se mueve el doble tío Vale Y encima se estira Chill bro chill Está empezando a cabrear tío Perfecto Perfecto chill Va bien va bien va bien va bien Está justamente ahí la estoy viendo O sea Pero bro Pero tenéis las redes Pero pero con esa red no voy a gastar nada Tenemos un barco que literalmente se está hundiendo cada dos por tres Y aquí la gente se lo está tomando de acochondeo Me voy a acercar sin el barco Me voy a acercar sin el barco Está loco tío pero coge el palo Ahora mismo, si quiere atacarme, me hace Y está debajo mío Entonces estamos tranquilos aquí detrás No muevas mucho los brazos, no muevas mucho los brazos porque si no lo detecta Me tengo que acercar muy poco a poco No necesito que me traigas las gafas Pero que te vas a poner a bucear con la serpiente Voy a intentar coger la serpiente Harta bro, David Barra Baja se acaba de suscribir David Barra Baja, muchas gracias, aunque este es el peor momento Para aparecer en la pantalla, pero ya sabéis más fierros Si queréis aparecer en la pantalla, pam, pam, pam Para superar a Cristiano Ronaldo y la primera persona Que ahora mismo se suscriba pulsando el botón rojo Para que se convierta en gris, aparecerá en la pantalla Pero ya necesito estar muy concentrado, está moviendo muchísimo Que te estás acercando mucho, muy lentamente Te traigo una cosa que te va a ayudar mucho No, pero se acaban de hundir las putas gafas Cuidado Vale, tengo las gafas La técnica del cocodrillo Ahora tienes tú la ventaja No, no, no la tengo yo, créeme que no la tengo yo ¡Qué guapo se está moviendo! Necesito acercarme al máximo, tío Quiero cogerla, quiero tocarla al menos ¿Estás loco? ¿Cómo la vas a tocar? Bro, Anacar, ¿crees que la puedo tocar? Yo creo que un ruso como tú puede cazarla incluso ¡Qué locura, mafia rusa! Se está moviendo justamente la serpiente ahí Voy a por ella ¡Cuidado, Arta! ¡Arta, Arta, Arta! ¡Arta, Arta, Arta! ¡Arta, Arta! Casi te pilla, ¿eh? Como te llega a enganchar en el agua no sales, ¿eh? Nos tenemos que meter todos Hay que hacer otra cosa porque se acaba de alterar muchísimo Yo creo que vamos a intentar cazarla con la roja Voy a por ella Estás loco, estás loco, Arta Estás loco Deja ya la serpiente ¡Arta, déjate! Chicos, ¿pero cómo va a dejarla? ¡Salte ya del agua! ¡Salte ya del agua! Espérate Necesitamos sacar a la serpiente de la maldita piscina No podemos vivir con una serpiente aquí Sí, tío, pero que venga un especialista, no lo hagas tú ¿Qué es eso, bro? Pero simplemente me quiero acercar, tío Si la puedo coger Porque si te acercas, aunque estés lejos, mide como 4 metros La cosa es mafia rusa Obviamente no vamos a estrangular a la serpiente ni nada O sea, que no le vamos a hacer nada Todo lo que está pasando en este vídeo Simplemente para intentar que la serpiente Ojalá si yo, sin tocarla, salga de la piscina Y ya podíamos llamar a un especialista Que seguro que lo voy a hacer en el siguiente vídeo Pero la cosa es que necesitamos sacar a la serpiente Porque es que, imaginaros dormir con una maldita serpiente en tu piscina Sigue estando al fondo, eh ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Arta, arta, arta! Vale, vale, ya está, ya está, ya está, chicos, chill Ahora mismo está justo abajo de la lona Si hay gente especialista en la serpiente, pido perdón Somos chavales que se nos ha acabado una serpiente y punto, o sea Y lo único que yo quiero es que salga de la piscina ¡Se está subiendo, bro! Me voy a meter debajo de la lona en un segundo ¡Hostia! 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 ¡Hostia, puta, bro! ¡No, no, mira! ¡Está su cabeza ahí, está su cabeza ahí, bro! ¡Es esto! ¡Es esto! ¡Es su cuerpo, es esto! ¡Es su cuerpo! Es enorme, chaval Está a un metro y medio de mí Me tengo que mover muy despacio y controlar a muchas distancias Sé que estos animales, en cuanto cruzas un poco de distancias Ya te atacan Por lo cual hay que mantener las distancias ¡Arta, arta! ¡Para la piscina! ¡Me voy a meter debajo de la lona! ¡Ten cuidado, bro! ¡Ten cuidado, ten cuidado! ¡Arta, bro! Sí, tranqui, tranqui, tranqui O sea, estoy ahora mismo a dos metros todo el rato Si no lo saco ahora mismo, corto el vídeo Y en el día de mañana ya vamos a un especialista ¡Tres, dos, uno! ¡Qué miedo, bro! ¡Arta, bro! ¡Cuidado! ¡Eh, eh! ¡Arta! ¡Arta! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Qué batería! Imposible, imposible que yo me acerque ahí, bro O sea, acabo de ver su cabeza a cero Y eso significa que él se está poniendo muy nerviosa Yo, mafia rusa, he hecho todo lo posible Iñaki también se ha metido conmigo Así que le hemos echado, vamos, todo el coraje que hemos tenido Pero es que... Si ahora mismo hay gente que todavía no se ha suscrito Dejo su like La locura Después de la locura que acabas de hacer ahí Yo no sé qué estoy haciendo, la verdad Bueno, muchas gracias, mafia rusa Y nos vemos en el siguiente vídeo Y mafia rusa, si queréis ver cómo Ataca ha creado un maldito puente para cruzar en la piscina Lo tenéis todo en la primera línea de la descripción En su canal ¡Qué locura, bro! ¡Qué locura! Altyazı M.K. Gracias.